¡Pillo ACDF! ¡Hola a todos! El día de hoy voy a estar pintando zapatillas Luego de mucho tiempo que no pinto zapatillas Y para eso voy a utilizar pinturas que son las que están viendo acá Con distintas marcas y distintos nombres Algunas se llaman pintura textil, tinta para tecido La encuentran de esa forma También voy a utilizar lápiz y goma para el boceto Este mezclador para ir mezclando colores más específicos Por supuesto también pinceles, varios que al final termino usando como 3 o 4 de todo esto Y un barniz especial para que después no se corra lo que haya pintado Y bueno, el día de hoy voy a estar pintando a Ania Forger Este personaje que es demasiado tierno Más ahora con el perrito que ya salió en la segunda temporada de Spy Family Es muy buena la serie, si no la han visto véanla Y vamos a empezar Esto que estoy haciendo ahora es un pinche Ay, me da risa que siempre que digo pinche Que aquí le decimos pinche estas cositas para el pelo Pero en México pinche es otra cosa Pero es de estas como horquillas para el pelo Y lo usé para no tener que sacar los cordones Porque me daba mucha lata después tener que volver a ponerlo Así que hice eso Ya hice el boceto así de rápido Qué fácil, mentiras Me demoré mucho rato Pero en el video se ve mucho más fácil Y ahora ya nos ponemos a pintar Bueno, me pongo a pintar Amo mucho este amarillo Siento que es un amarillo muy bonito Se llama amarillo bebé Ahora que lo estoy viendo ahí en el video Es muy bonito porque es como súper pasteloso Pero es un pastel bien especial encuentro De ahí me puse a pintar ya la piel de Ania Y como siempre este tipo de pintura O más que la pintura Este tipo de técnica de pintar sobre tela Tiene una dificultad diría yo Que es la de rellenar todos los espacios Porque generalmente cuando uno pinta un papel Por ejemplo, pasa el pincel Y no hay problema, se llena todo Pero cuando uno pinta sobre tela Sobre todo sobre lona Que es este tipo de tela De esta zapatilla Es que quedan los espacios ahí Como que cuesta que se rellenen Como lo que están viendo ahora Mientras pinto la sonrisa Entonces hay que poner varias veces Hay que pasar varias veces el pincel De hecho me pasa que para los bordes Lo hago con pinceles Que son como más nuevitos Por decirlo así O que están en mejor estado Y las partes que son como de relleno Suelo rellenarlas con un pincel Que ya no está tan bueno Que está un poquito más No sé Como si más duro O... No, no sabría explicarlo Pero me funcionan mejor Para rellenar espacio Supongo que tienen como más Sabiduría estos pinceles Y funcionan mejor No sé Y bueno Para la parte de los bordes Que siento que es lo que siempre hace La diferencia Suelo usar pinceles Como tipo lengua de gato De hecho para este Usé mucho el de lengua de gato Que antes no tenía Entonces ahora lo aproveché mucho Que me sirve mucho Para rellenar espacios Y también para los bordes Los bordes los hago Con este mismo tipo de pincel O con uno redondo O con uno recto En realidad plano Da lo mismo Ahí voy tratando de usar la parte Como poner el pincel un poco de lado No sé si lo alcanzan a captar Aquí justo en esta parte Donde estoy haciendo el borde De la... Como la parte de abajito De su carita Ahí lo estoy pasando De lado De lado Muchas veces Para que el borde Quede lo más liso posible Porque suele que... Porque suele pasar Que con la textura Que tiene la lona Las líneas Los bordes No quedan muy bien definidos Entonces hay que tener Mucha paciencia Y a veces hay que darle Más capas de lo normal En este caso El color de la zapatilla Es bastante clarito Entonces Agarraba súper bien los colores Pero por ejemplo Si trabajan sobre un color oscuro O sobre negro Es mucho más difícil Así que ahí les recomiendo Poner una base blanca O si tienen un primer O una base Como de esta Como el barniz La misma marca del barniz Que les mostraba al principio Que es marca Angelus Esa marca es súper buena Es como de hecho Muy profesional Para la gente Que se dedica A pintar zapatillas Y bueno Como pudieron ver Les voy a contar un poquito Sobre la idea De las zapatillas Porque al principio No sabía bien qué hacer Sentía como No quiero llegar Y hacer a Ania Así como encima De la zapatilla Y listo Y lo otro es que Si se fijan La zapatilla Tiene como esta solapa Encima de la parte Del frente Estas dos solapas Que están como Cubriendo la parte Del frente Y en general Las zapatillas Que yo he pintado No tienen estas solapas Entonces yo tenía Todo ese espacio Para pintar Y para hacer personajes Y entonces Estuve mucho tiempo Como ¿Qué puedo hacer? Porque siento que No tengo el espacio suficiente Y quise utilizar Esa como desventaja A mi favor Y dije ¿Qué pasa si hago A Ania Asomándose Por ese espacio Como por ese Pedacito de tela Que está por encima Y hago una Donde esté así Muy tierna Muy normal Pero la otra Que está con esta cara De jeje Que ya todos la conocen Porque Bueno todos los que la han visto Porque es muy chistosa Las caras que pone Ania Son bacanes Entonces Se me ocurrió hacer esto Como el contraste Entre las dos zapatillas Pero que a su vez Se nota que son Zapatillas Hermanitas Y una vez que pensé eso Dije Oh sí Esta es la idea Así que Me gustó mucho Como quedó la verdad Ahora estoy haciendo La parte Más Que requiere De más paciencia Que es El hacer las líneas Antes las hacía Con Posca O este tipo de cosas Pero la verdad Es que De hecho Esta parte También partí Haciéndola Como con Posca Pero después dije Sabes que lo voy a hacer Con pincel Así A lo lloro A lo guerrera Y me tomó Mucho más tiempo Obviamente Que con un lápiz Pero el acabado Queda mucho mejor Y tiene menos posibilidad De que se corra Porque a pesar De que después Le pongo un sellante Cuando son este tipo De lápices Como Posca Que no son Precisamente Para tela Son para toda superficie Porque son en base acrílico Pero no son Para tela Entonces Igual puede que se Que dure menos Entonces prefiero Hacerlo todo Con pintura para tela Lo único Si que hice Con Posca Fue La parte dorada Que es muy poquito Entonces ahí ya No se iba a correr Tanto Ni nada de eso En esta parte Se me desenfocó A la cámara Como que enfocaba Mi mano En vez del ojito Y mi dedo Ahí todo lleno de pintura Esta parte del ojito A todo esto Me gustó mucho Como quedó Siento que el brillo Quedó muy bonito Hace mucho tiempo Como les decía Al principio Que no pintaba Con pintura para telas De hecho Tenía como La caja llena De polvo Después la abrí Y me puse A organizar los colores Fue como O debería hacer Zapatillas No debería esperar Tanto hacer Las próximas zapatillas De hecho Tengo otras rojas Y tengo otras más Pero no me acuerdo El color Creo que son más Blanquitas Como blanca Invierno Así que ver En algún momento Que puedo hacer En ellas Ahora me dieron Muchas ganas De dibujar a Ania Porque bueno Aprovechando que Están ahí dando La segunda temporada Y porque Vi las zapatillas Rosadas Y fue como Ania Inmediatamente Ya hice a Ania En porcelana Si no la han visto Se las voy a dejar Aquí arribita Así que ahora Está en formato Zapatilla Así que Lo más probable Es que después La esté No sé Vendiendo En alguna feria De hecho En noviembre Voy a estar Voy a estar En una feria Así que quizás La deje por ahí O no sé No sé Qué vaya a hacer Pero ahí Les estaré avisando En mis redes sociales Que a todo esto Si no me siguen En mis redes sociales Son todas Piyo ASDF Menos TikTok Que es Piyo ASDF Oficial Al resto Son todas Piyo ASDF De todas formas Siempre les dejo Las redes sociales En la descripción Mucha gente No ve las descripciones De los videos Y ahí siempre Dejo información Cuando digo No sé Les dejo El link De no sé qué En la descripción Ahí está Siempre Y bueno Como les decía Esta es la parte En realidad Que requiere De más paciencia Y también La que más Me demoré Podría decirse Sí Creo que es la que más Me demoré Porque el resto En realidad Era una base Y tampoco Le puse Muchas sombras Lo mantuve Más simple Son como Los colores bases A lo más Le puse Un poquito De rubor A su mejilla Y el ojo Que le puse Más brillitos Y cosas Aquí ya le estaba Poniendo Este barniz Especial Que no se preocupen Después al secar No se ve así Como ese borde Que le quedó No se ve así De desastroso Después al secar De hecho Queda como Mate Ni se nota Que tiene un barniz Encima Así que Queda un acabado Súper Súper bonito Y como pinté Todo con pintura Para tela Pincel Y pintura No se corrió nada Y podía llegar Y pasarle ahí Con el barniz Y bueno Finalmente Con los posca O con el posca Rosadito Le hice la firma En ambas zapatillas Esto si Usé el posca Y no tuvo problema Después para ponerle El sellante Y así quedó El resultado final Siento que Son zapatillas Con un diseño simple Más que nada Me concentré En la parte De al frente De las zapatillas Pero Siento que quedó Bastante original Y me gustó mucho El resultado Así que Espero que ustedes Están bien Y que les haya gustado Si fue así Por favor Denle manito arriba A este video Como siempre Pueden dejar su comentario Acá abajito Y voy a estar leyéndolos Pueden compartir Este video Que eso saben Que me ayuda Un montón Para que lleguen Nuevos pollitos Creativos Al canal Recuerden que Pueden hacerse Miembros del canal Y recibir Diferentes beneficios Como estar en Lives Especiales Especiales Tener stickers Exclusivos Que difícil Decir todo Exo Ya Se entendió Recuerden también Seguirme en mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Ah si Suscríbanse Recuerden suscribirse Eso es muy importante Y activar las notificaciones Y todas esas cosas Que se hacen en YouTube Que estén muy bien Chao Chau 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 Gracias por ver el video.